Bueno, vamos allá A ver No cambia lo... ¿Por qué? Bueno, venga Voy a explicarlo Mira, veis esto Veis esto aquí Y luego esto aquí Expliqué en el otro vídeo que disparaban Lo de los pulpos estos Los pulpos estos A ver Lo disparaban más o menos Como las armas esas De los cazafantasmas ¿Sabes? Vamos a dejarlo en una manera Centradito, vale Si ellos atacan desde aquí, que veis las ondas Veis las ondas Es más redirigido No es abierto No es un ataque abierto Sino es un ataque más redirigido Entonces hace como los rayos Estos de los cazafantasmas Se descontrola Va para acá, va para allá Va para acá, va para allá Pues eso es lo que está haciendo esto, veis Para arriba, para abajo, para arriba Para abajo, para arriba Para abajo, para arriba Va como descontrolado Va como descontrolado Pero esto va a pegar otro barrido Para acá O incluso lo pueden abrir Digo yo Mira esto ¿Qué cojones esto? Es eso Como los brazos de los pulpos estos Más o menos Pero mira que cuadriculado Luego Veis todo esto Arrastrado para allá Mira esto Como ha tirado Lo mismo que aquí Para acá O desde aquí O es este mismo No, esto va Mira, veis Veis Mira Para acá Veis Y luego Este Va por aquí Veis como es más grosor Veis Por aquí O sea Los ataques escalares Hosti, es que lo estoy viendo Es que lo estoy viendo Súper claro Los ataques escalares Mientras más alejado vaya Más se abre el foco O sea Empiezan desde una parte chica Y va aumentando 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 Como el sonido De los altavoces Bueno No Vamos a quitar este ejemplo Lo que quiero decir Es que Disparan Y mientras más lejos vaya Más amplitud Va a tener el ataque Se va a ir agrandando Agrandando Entonces fijaros Como el grosor Que hay aquí Si es esto El grosor Desde aquí Hasta aquí Y fijaros Si miráis esto Que va pegando Como en zigzag Lo que yo he dicho Veis Si lo hace el zigzag Para arriba Aquí Lo hace aquí También Si aquí lo hace Para abajo Lo hace aquí También Bueno A ver ¿Por dónde iba? Que me he embobado Otra vez Me he embobado Vamos a repetirlo Si pega Si pega A ver Claro Va por aquí Va por aquí Va siendo así Así Veis como ya va más grande Esta es la otra parte Más ancho Desde aquí Hasta aquí Y ahora aquí Desde aquí Hasta aquí O aquí Incluso más ancho Pero luego sigue Y va aumentando Veis aquí más ancho Y sigue Aquí más ancho Y además Veis que es como Las olas Como las olas Cuando impacta Con la humedad Eso puede ser que estén Cogiendo todo esto Y empujándole Como para arriba Lo que yo he dicho De que si mueven Desde aquí Si están apuntando Para acá Pero van apuntando Para allá Pues esto Va a ir arrastrando Para arriba Y se va a ir llevando Todo esto ¿Me entendéis? Como si fuera Imaginaros un huracán Un huracán Saliendo desde aquí Un tornado Saliendo desde aquí Y arrastrando Todo a esta parte De aquí ¿Lo comprendéis ahora mejor? Pues eso Es un ataque Escalacolega Pero es que es súper claro Además Mirad como está Todo esto borroso Lo de adentro De esto Más borroso Que esta parte de aquí Pero veis Es que va De menor a mayor De menor a mayor Y llega hasta aquí Y aquí Aquí es como si Se enlazase Con lo de aquí Y a ver Es como si Llegase hasta aquí El ataque Y mira ¿Veis esto? Otro ataque Bueno, espérate Que es que Lo estoy enseñando Y se le puede dar Play, cojones Ojo Espérate Vamos a dejarlo que cargue Viene para abajo En vez de Desde aquí para arriba Viene para abajo Haciendo un barrido A todo esto Mira ¿Lo veis? ¿Lo veis? ¿Veis como sale Desde el punto este? Desde aquí Mira Y esto es otro Otro Ancho ¿Veis? 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 ¿Veis el foco este? ¿Veis? ¿Cómo es lo ancho? A ver si puedo poner Algún dibujo De algo Que se parezca A esto ¿Sabes? Lo pongo por aquí Al lado Para que se entienda Más o menos Hostia Pero que claro ¿No? Colega Vamos allá Mira Este es de aquí Y aquí otro Aquí hay otro ¿Veis? Otro Incluso este Parece otro Este parece como Más claro Bueno, mira ¿Veis? Pa 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 Este mira Es que va así Como en ciza Este es el ancho Desde aquí Hasta aquí Yo creo que se está viendo Claro ¿No? Desde aquí Y es como Si, está quieto Está quieto Lo que sea Y está apuntando Vamos a ir más Es que claro No se puede Está apuntando Para acá Y va mirando Pa acá Pa acá Pa acá Y arrastrando el ataque Para acá ¿Ve? Haciendo como una especie De barrido Bueno, este lo voy a dejar Aquí Este cortito Porque Porque si Mira Merece Merece una explicación Hecho Bueno, una explicación Lo que yo comprendo Lo que yo creo ¿Veis? Los brazos de los pulpos Esos como yo digo Y todo esto Arrastrado Ahí Que no se mueve Mira, estos son Ondas estáticas Aquí El mallazo El mallazo Pero el ataque Este es lo importante Aquí en este vídeo ¿Veis? ¿Veis como se pone Como la jola Colegas? Y además Abaja aquí Y abajo aquí O sea Da la curva Y la da la curva Aquí también Redirigido Redirigido Lo vemos En las nubes En el dibujo De las nubes La frecuencia Esta no la vamos a ver Pero mira ¿Veis las ondas? La interferometría ¿Veis? Como se monta ¿Veis? Se pueden seguir Se pueden seguir Venga Lo dejo ahí Que es curioso eso Otro ataque curioso Un ataque curioso